El aeropuerto si, en el cuarto avión Pues hay que acomodarse a lo que hay ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que salgáis vosotros o salimos desde tierra nosotros? Salir desde tierra, la distancia es un poco parecida ¿Vienes J, tierra o quedas ahí? Vale, voy a tierra Digo si vamos en el mismo grupo, si no otros Sí, me da igual, eh, no Tengo preferencias Bueno, pues está igual nos está diciendo que el briefing room no da por la razón que sea para para montar más de cuatro en el portavones Pero ya había pasado alguna vez eso, ¿no? Sí, sí, sí Con otros La clave está en en poner de nuevo los paquetes sabes, no dejar los que vienen con el briefing room sino tú montas toda la misión con el briefing room quitas los aviones del Juan Carlos y los vuelves a poner Sí, sí, sí Vale, pues ya lo haré para la próxima Hoy nos arreglamos, ¿no? Sí ¿El armamento del que viene? No, eh, dos heavy U12 ¿Solo? Sí Depósitos Depósitos y dos 122 Ah, bueno A ver, si en lugar de GW12 queréis dos Maverick, pues dos Maverick lo que se quiera O dos 54 décadas con la juventud no 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 Ya está amaneciendo Astro Dime ¿Todo bien? Creo que sí A ver, ahora mismo te lo diré Pero hay que coger dos bombas cada uno Sí, dos bombas y dos 122 ¿Ha desaparecido alguien de aquí, del Juan Carlos? Sí, el J que se ha ido con su grupo Aquí solo estamos tres Ah, vale ¿Quiénes somos? Tú, Chunen y Airus Ah, vale ¿El del ascensor quién es? Chunen Vale Una pregunta ¿Depósitos se llevan? Sí Sí Vale Dos bombas en total No dos en cada pilón No es que está en el aeropuerto, tiene que utilizar todo No tendrás la IP, Belcha Ay, no Y yo tampoco me la puesto Espera, está convocatoria de misiones, la digo No, digo la IP de tu server porque por buscar no me encuentro el servidor Espera, lo miro en un momento Vale ¿Se pone en Google cuál es? Mi IP Sí, a poner mi IP es suficiente Puede ser 85, 85, 85, 91, 1, 9, 8 Exactamente Vale A ver si por aquí te encuentro No No Password incorrecto, 24F es, ¿no? Hemos quedado 24F es minúsculo Vale Ahora sí Vale Qué raro que no la encuentre Vale, ahora sí, Belcha, lo tengo bien aliñado Bien Uff, aquí no sé qué leches pasa Bueno, Com para Alpha 127,500 La general, la general, ponemos la de Juan Carlos, 116, 600 Para Bravo, uno trasero 133, la interna nuestra 133 Sí, en Com2, canal 1 Oye, nos da el, en Com2, a mí me da las frecuencias 0.000 Sí Eso es el del grifio en Runtas Bien Ponte la en manual Sí, en manual está a 127,500 Ahí lo ha dejado J ha dicho decimal 3 Eh... no, 133, decimal 0 Está en Com2, el canal 1 Supongo Bueno, uno listo Bingo Puedo decir, es allí, J Nosotros 3.000 4.000 para Bravo 4.000 Aquí en el portavino, es uno listo Dos listo Vale, ¿os parece que mutemos el Discord? Sí, la interna, la general, 116, decimal 6, ¿no? Eh... afirma Vale, voy a hacer una prueba de radio, a ver si alguien me copia 5 a 5 Perfecto Eh... pues... pues de acuerdo Muteamos el Discord Vale 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 De la radio 3 Es 5 a 5 Vale Dime Vamos a... A la radio 3 A ver si tengo aquí la linterna Sí, la de una mierda Nos bajamos a un canal diferente Como somos dos, para ver con el simple radio ¿Soy 2 o 3? Eh... Eh... no lo sé, Airus ha denominado 3 Eh... well copy, 2, 5 y 5 Bueno, hay que reemplazar Los canales son de... son de otro grupo Vale... eh... permiso para arrancar, arrancando Formar aérea 2, un segundo ¿Consite? 1 3 2 2 2 2 3 3 pues podéis quitar las gafas de visión nocturna, si queréis, por la estética más que nada vale, a ver, vamos a repartir códigos, que ya hemos arrancado, para líder 1-2-3-1 1-2-3-2 1-2-3-3 1, listo a rodar 2, listo a rodar 3, listo a rodar 1, rodar 1, rodar 2, rodar 2, rodar 2, rodar 2, rodar 1, rodar 2, rodar 1, rodar 1, rodar 1, rodar 2, rodar Ahora se retiran Están rodando. Una posición. Dos posición. Tres posición. Alfa para Maya. Listos para despegar. Belcha, ya te puedes poner... ¿Tienes el resade? Sí, afirma. Esta es buena hora ya para colocarlo. Sí, afirma funcionando. Grupo Bravo listos para rodar. Grupo Bravo, rodar y despegar a discreción. Coordinense con... Grupo F-14. Vale, copiado. Grupo F-14. Harris de Acrotiri listos para rodar. 1-1-0. Request Startup. 1-1-0. Request Startup. 2-1-0. Request Startup. Frenos, 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 frenos. Frenos, frenos, frenos. Dos, motor. Frenos, frenos, frenos. Vendos, frenos, frenos, frenos. Frenos. 啊en. Dos, motor. Frenos, frenos. Tres, motor. Frenos, frenos, frenos. Frenos, frenos. Alfa 1, limpio. 2, limpio. 3, aire y limpiando. A 3000 pies, Mundo 025. 3000 pies, estabilizando. 3, aire y limpiando. 4, aire y limpiando. 4, aire y limpiando. Llevo bajito 205, RPM no llego a 700. 4, aire y limpiando. Bravo en el aire, perdón, Alfa en el aire. Ya empieza a chochar. Grupo Bravo rodando la pista 2, Anción. Alfa, tenis al líder. 1 volando. 2 en formación. 3, un poco desviado a la derecha. Vale, copiado. Así nos acortas. Miramos rumbo weapon 1. Mirando. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. Pues será Iruz, no lo sé Correcto, ya los tengo localizados Sobre busque 1, estabilizando Aumento 850 Ok, ya los tengo localizados Sobre busque 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Formación, flecha, porque no da igual decir fin de derecha que fin de derecha, que es que es verdad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los objetivos están en W2, 3 y 4 Vale, copiado ¡Suscríbete al canal! Repita líder, los objetivos están en... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta es si avisa cuando esto pasa. Espera un poquito. Pac, pregunta. Cuando empezamos a estelar, ¿hay que avisar quién se da cuenta de ello? A ver, si estás en una zona de combate, sí, para si el líder decide bajar para no estelar. ¿Y cuál es el aviso? Marquín. Copiado, gracias. Ya ha subido. El líder sobre 24.000. Bien, bajamos 8.5.0, ahorrando combustible. Vamos. 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 Bravo de Alfa, interrogo distancia a Whisky 1. Estamos a 169 millas. Vale, copiado. Intentaremos eliminar posibles AMS en zona. Copiado, gracias. 1, D3, velocidad. Indicada 247. Vale, recibido. RPM es 8.5.0, ¿te cuesta entrar? Sí, llevo 95 RPM y nos como. Un momento. Alfa, de Bravo interrogo, ¿nos pudiera repetir dónde estaban los objetivos? No sé si éramos Whisky 2, 3 y 4 o 1, 2 y 3. Sí, afirma 2, 3 y 4. Vale, gracias. Copiado. Grupo Tom cada vez en el aire. Airus, pone en cruise los flaps. Y bajo un poco, 8.0.0. Vale, ya estoy en tren. Vale, subimos 8.5.0. Vale, subimos 8.5.0. Gracias. Vale, subimos 8.5. Se fue el 1, 9.9 2, 9.9 3, 9.7 El que sale el último siempre es el que más sufre y el que más gasta Si, el que se metan Se ha caído, uno de los F-14 se ha caído ¿Y eso? Lo estaba viendo en vista externa y ha desaparecido ¿Y eso es corte de luz, fallo de conexión o algo así? Pues no sé, lo mismo ha sido fallo al ver la imagen Porque no ha aparecido nadie como que haya perdido el avión De hecho vuelven a estar los dos F-14 en tierra Algo les ha pasado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No os fiéis de los posibles SAMS en la zona, ¿eh? Que... Yo no lo he controlado. Vienen con la misión y no sé exactamente lo que hay. ¡Vamos! ¡Vamos! 4 6 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 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 Crepo Bravo a 100 millas de Whisky 1 Copiado Bravo Chulen, ábrete un poquito, por favor Estás adelantado Visual de una columna de humo, probablemente es la zona donde estén los objetivos, detrás de una loma A la izquierda de Whisky Afirma Alfa a 27 millas de objetivo, de momento no vemos nada, tenemos un Nails 6, probablemente Whisky 3 Vale, la cuerda ha copiado, nosotros de momento no tenemos ningún Nails de nada, dicho clear Líder, entiendo que estamos apuntando al Whisky 1, ¿no? Negativo a Whisky 2 Veo la columna de humo, pero no veo ningún objetivo Afirma No o no 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 Bueno, 17 millas sobre Whisky 2 Vamos a mirar a derechas hasta localizar objetivos No vamos a pasar por la zona Mirando a derechas Copy 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 4 2 ¿Están cercanos a la columna? No, negativo, no, no, acabo de confirmar que no está. No, negativo, no, acabo de confirmar que no está. No, negativo, no, acabo de confirmar que no está. No, negativo, no, acabo de confirmar que no está. No, negativo, a ver si me explico. ¿Estáis conmigo? Gracias, negativo. Vale, pues trazar una línea oblicua hacia nuestra posición, hacia la derecha. Se pasan todos unos campos de sembrado y cerca de la ciudad están los objetivos. Vale, voy a ir a la derecha para encarar otra ejecutiva. ¿Están próximos al güipo? ¿Están próximos al güipo? ¿Viráis o mantenéis? Voy a ir a la derecha, voy a atacar uno de los objetivos. Venga, virando a izquierdas. Lo tengo a mis siete ahora mismo. Localizado. Localizado. Descendemos un poco, estamos muy altos. Alfa, entra objetivos en Whisky 2. De momento no hay A, triple A y SAM. Copiado, gracias, estamos a 56 millas de Whisky 2. De Bravo, Alfa de Bravo, interrobo, ¿deberíamos proceder a Whisky 3? Pues sí, me parece correcto, procederán a Whisky 3, con cuidado por posible presencia de SAM. Copiado. Vale, observo una lanzadera, voy a atacar. 11 millas, objetivo 90 segundos. Blindado, localizado, voy a atacar a blindado. Suena, no encuentran los objetivos. Afirma. Perfecto. A toda la malla, cuesta localizar los objetivos, no están exactamente en los whiskies, a ver, a ver. Diez segundos. Riffle. ¿Te has cogido el Maverick? Sí, lo sirve, cargay. Splash. A cincuenta segundos, cincuenta segundos para suelta. Cinturado. ¿Qué es el A115, cuida de ahí, A115? ¿Qué es el 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 A115? Target destroyed Ostras Te voy a apoyar con el quinte Acaba de desaparecer No, no descendamos, no descendamos Vale, vuelve a aparecer, vuelve a enfrentarme, a ver Esplash Grupo Tomcat, interroga SIA, adelante Si nos confirman que todavía hay objetivos en el, en los waypoints 2 y 3 Si afirma, eh, aconsejo que se dirijan a Whisky 3 Pero previamente tendríamos que pasar a limpiar de, de Sanra zona Copiado, pues nos dirigimos a waypoint 3, grupo, grupo Tomcat Nosotros seguimos atacando aquí en waypoint 2 Líder de 2, descargamos, llevamos solo 2 bombas Descargamos las 2 sobre este waypoint Eh, si, si Grupo Tomcat a 117 millas de waypoint 3 No, 6 No, 6 Sí, voy a entrar No se han disparado, no se han disparado Tengo difícil Mármol sobre el 6 Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma Bien, el 6 destruido Hay un 15 en la zona, ese hay que cargárselo Copi Suelto mi bomba y me voy a buscarlo Vale, copiado Grupo Tomcat Vale, localizado pieza de artillería Me dirijo a la gala Grupo Tomcat, 87 millas de Waypoint 3 No Copiado Grupo Tomcat, estamos limpiando La zona Hemos destruido un 6 Pero no obstante, recomiendo Pudencia Copiado Grupo Tomcat Gale Rápido S. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desciendo, estoy a 22.000 pies para buscar al Thor Copiado con cuidado Target destroyed Good for on target Splash Ese era mi otro objetivo Era mi otro objetivo Fue el precipito Me voy con Chunin a buscar el 15 Vale, copiado, tengo más objetivo En que zona estaba Ripple, sabemos Yo diría que dirigiéndonos Hacia Whisky 3 Sistema 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 Subtitulado por JnF Eh, copiado, tenemos un TOR en la zona, estamos intentando localizarlo Copiado Si se mantienen por encima de los 20.000 pies sobre el terreno, no hay problema con ello Copiado, estamos volando actualmente Ángeles 33 Vale, vale, más que de sobra Volamos en un proyectil En un cohete, un cohete espacial de los años 80 Voy a atacar una lanzadera De misiles que tenemos en una zona como está atacando ¿Tienes algo? Negativo, no encuentro nada No, no encuentro nada S.P.A.S. S.P.A.S. Good hit, good hit. Good job. Objective complete. Proceed to next objective. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Tomcat entrando en caliente con objetivos localizados Copiado, buena suerte ¡Gracias! 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 No hay rastro del 15, ¿eh? Igual los compañeros se lo han cargado Bravo de Alfa, interrogo... ¿Habéis destruido un Thor? Esa firma Vale, copiado Alfa, Winchester Nos dirigimos a la costa, haremos reunión Y nos comunican que del portaaviones hay una avería Probablemente tengamos que regresar al aeropuerto Vale, copiado, entiendo, volvemos al Crotiri Sí Afirma Tres, recibido Dos recibido, entiendo que nos quedamos sin aporrizar en nuestro querido portaaviones Sí Sí, afirma No funciona el Takan Eh... Nos dirigimos a Beirut Eh... 20.000 pies Y reunión en Beirut Beirut Supongo que tiene Takan, ¿verdad? Beirut Tan Si Tres, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paso… Recuerde, Masp planeamiento, Villar de la división La Aéber Ilena, with iron Reunión en la costa, en Beirut, 20.000 pies. Vale, he decidido, es que creo que le tengo en visual. Sí, no te fíes porque estamos muchos aparatos en la zona. Yo ahora estoy a 22.000 pies. No, no te fíes aunque pilla. Save this decided more. No me pularé. No me phuillis puedes decir igual a 6.000 pies. Que te hí. No te systemo. No, no te separa. Creo que le pâyos 나�ero y deste. pyramid que sertamos con éxito Puerto Ac UEBA. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A able trick! ¡Suscríbete! ¡2...7.2! ¡7.0! TACAN El TACAN de Akrotiri es canal 107 y está a 170 millas, o sea que bien 107XR Aferma Vamos directos o repostamos? Nada, vamos directos, no? Si, por mi si, bueno, siempre viene lo que traficar o lo que sea Nada, nada, hoy estamos de misión Entiendo que no hay reunión, entonces directos a TACAN Negativo, reunión sobre Beirut Haremos 360 grados sobre Beirut a derechas 20.000 pies TACAN Líder encenderá las luces A mis cinco Tengo Airus Agirmativo Tres se encuentran A las cinco de Airus Les tengo un visual a los dos Me estoy aproximando Vale, vale Vamos a poner rumbo a Atacan Y ascendemos a 24.000 pies En 24.000 pies Bajaré de RPM para reunión Y hacemos la reunión solo en la marcha Unos 24.000 pies Diz 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 Aba, es hecho un error. Venga, presionamos 9-5-0. Vale, adelantadme, ¿vale? Vale, he copiado 9-5-0 de repente. Con 9-5-0 RPM tenemos 581 millas de rango, o sea que vamos muy sobrados. Correjo hacia TACAN, izquierdas. Correjo hacia TACAN. 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 cuando los F-14 hayan concluido, cambiaremos todos a la frecuencia del aeropuerto. Entonces la comunicación, ¿qué tendría que ser? ¿A toda la malla? ¿PUS? ¿Frecuencia? ¿Crotiri? Sí, tendríamos que ponernos todos en Crotiri para también comunicarle a Torre cuando vamos a ir aferrizando. Sí, eso sí, pero la manera de comunicarlo a toda la malla. A toda la malla del canal, uno ahora que es el que hay, sabes que es el que vas a cambiar. PUSHING, AVISAS PUSH a canal del aeródromo destino. Ahora, ten en cuenta que ahora mismo todos tenemos la 116-600, ¿vale? Ese es el general. Pues avisas por general que vas a hacer un PUSHING al cambio de frecuencia. Sí, eso sí, lo tengo claro, pero es la manera de comunicarlo, ¿no? A toda la malla PUSH, frecuencia, tal. Sí, toda la malla, todos los vuelos. Sí, así, así es. Y luego, una vez que te cambies, haces un CHEC en el canal. Haces un CHEC. Vale, he copiado, voy a intentar, va a ver, jejeje. Chico. 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 Grupo F14 de Alfa, situación De vuelta al campo y solicitamos hacer una pasada primero por el Juan Carlos Si, a discreción Si hay tiempo, si no vamos directo, pero como nos queda de paso Si, si, quería ver la belleza del barco, ¿no? Deja firma, y bueno, y que ustedes vean la belleza de nuestra formación también Igual no me habéis copiado lo que hemos dicho No regresamos a Juan Carlos, vamos todos a Flotiqui Confirma el campo Acrotiri o Acrotiki, donde habéis despegado Copiado, perfecto, pues entonces ya le enviamos por el camino A toda la malla, hacemos PUS 128, General PUS 128 3 por interna, en Alfa, PUS 128 Copiado, 3, PUS 128 Copiado, check, PUS 128 Volupo Bravo en 128 Me temo que los 14 no nos han escuchado Seguro que no han entendido Esto que dices Vuelve a 116 600 Si se lo vuelves a comentar Si, si, ya se lo voy a hacer ya No, he vuelto a 128 No me reciben, o sea que igual ya han cambiado Eh, un grupo de F14 me recibe Si, adelante para el grupo Tomcat Vale, nada, era para comprobar Porque como lo he hecho a mi manera Igual habéis pensado, pero usted que coño dice No, estamos aquí peleándonos con la radio esta de los 80 Ah, claro, claro, que es más complicado con el F14 Si, si, vale, vale Grupo Alfa, 84 millas a Clotiri Y, eh, demora 284 Eh, Ángeles 24 Grupo Bravo, estamos a 117 millas Embarcación 284 A altitud, Ángeles 22 Copiado Eres 3 Eres 21 Teófos Eres 22 Pófos A altitud, Ángeles 22 A altitud, Ángeles 22 Conex 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 Bias Gracias por ver el video. 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 Tranquilos, no nos hemos vuelto locos todavía. ¿Cómo quedó? No sé, con eso los gases del volcán, yo no sé. Desinfecta. ¿Qué? No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. 5, QSE, 2, 9, 10, 8, 6, 1, 1, 0, departamento, altitude. Vale, nos dan pista 10, con lo cual está al otro lado de nuestra marcha, en el sentido contrario. Venga, abríos un poquito, vamos a hacer rotura izquierda, vamos por la derecha del aeropuerto, rotura izquierda para inicial. Formación, escala derecha. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Alfa, iniciamos descenso, para la aproximación. Líder, interrogo, fengs out. Sí, afirma, no lo he dicho, pero sí. El grupo Bravo interroga, ¿qué pista van a tomar? Se nos ha asignado la pista a 10. Es decir, en sentido contrario a la marcha, supongo que te refieres a izquierda o derecha. Tomamos derecha. Vale, copiado, gracias. Tres en posición escalón derecha. Informo QFE 2986. Altitud de pista. Vale, gracias. Airbus, confirmado, 1.500 pies para hacer rotura. Y la rotura a mitad de pista. Alfa, vamos a entrar. ft Hosta. Vale,avi. Tres en Можно Salmon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3 Alfa informa, nos aproximamos, viento en cola al aeropuerto para hacer rotura izquierda para inicial y luego procederemos a hacer o rotura derecha para aterrizar. ¡Copy! ¡Suscríbete! 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 Un poquito 1500, radar Alfa, corrijo, solamente hay una pista Copy Nena, bravo, rotura Dos Tres Uno, rotura derecha Dos, rotura derecha Dos, rotura derecha Hay Uno, rotura derecha para final Dos, rotura derecha final Grupo Bravo, iniciato descenso a 28 millas Dos, rotura derecha Dos, rotura derecha Quiero, rotura derecha para final Otro, rotura derecha para final Y interno de estar ya tomando copi entonces estoy pasando estoy pues estoy al final el cuidado que estoy yo también visto visto le veo le veo le doy margen ahora sí en final tomo carril derecho abordo se adelantaba uno a tierra grupo tomcat interrogo pizca en uso pista 10 copiado tierra uno a pista libre 2, 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 pista libre 1, 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 pista libre, 1, pista libre 1, pista libre, 1, pista libre 1, pista libre ¡Gracias! 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 Bueno... Ok... ...le damos el aprobado a los Tonka ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Es fácil! ¡Es fácil el visto este! ¡Es fácil! ¡Es fácil el visto este! Bueno, venga, va, vamos a darle a ser aprobado Si, nos hemos estrellado No, en plataforma En la plataforma Eh, casi a principio de pista, claro, le hacemos un aterrizaje corto Vale, nos metemos en los hangares, entonces estará Vale, copiado Eh, me paso el disco Vale, nos metemos en los hangares corto Vale, nos metemos en los hangares corto